Sabes muy bien que no va a funcionar y aún así me enredas Usas la línea que no hay que cruzar, para ti no hay reglas Estoy cayendo al fondo del placer, tú vienes conmigo Igual ya es tarde pa' dejarnos ir, solo corta el hilo Pruébame y verás que nunca vas a querer regresar Vamos a dejarnos ir, sin resistir, sin señalar Pruébame y verás de lo que no puedo ser capaz Vamos a escaparnos esta noche y nunca más El pecado y la frivolidad nos esconden a la noche Pruébame y verás que nunca vas a querer regresar Vamos a dejarnos ir, sin resistir, sin señalar Pruébame y verás que no puedo ser capaz Vamos a escaparnos esta noche y nunca más Pruébame y verás que no puedo ser capaz Pruébame y verás que no puedo ser capaz